La contraofensiva ucraniana cosecha nuevos y rápidos avances contra las tropas rusas en el este y sur del país, recuperando más localidades con peso estratégico que obligan a un repliegue de las fuerzas invasoras y desatan cada vez más críticas internas con la mirada puesta en el Kremlin. Después de dar un golpe clave liberando Limán, eje logístico en Donetsk, las fuerzas ucranianas continúan su avance y se adentran en Lugansk. Los propios líderes prorrusos reconocen las pérdidas. Las fuerzas armadas de Ucrania lograron cruzar la frontera administrativa de la República Popular de Lugansk y ganan un punto de apoyo en dirección al asentamiento de Lichtenstein, dijo el día lunes en Telegram Andrey Marokov, líder militar de la autoproclamada región. Por su parte, el analista y bloguero militar prorruso Yuri Podolviaka reportó que las fuerzas ucranianas continuaron su ofensiva hacia las localidades de Statove y Kremina y también en Lugansk, ante la amenaza que se cierne sobre nuestra agrupación en la zona del asentamiento de Borová. Se ha decidido retirarla hasta la línea del río Sereberetsk, lo que se ha hecho esta noche escribió. En otro frente, las fuerzas ucranianas concretaron este lunes su mayor avance en el sur del país desde que comenzó la guerra, irrumpiendo en el frente y avanzando rápidamente a lo largo del río Dnipro, amenazando con rodear a miles de tropas rusas. Kiev no dio confirmación oficial de los avances, pero fuentes rusas reconocieron que una ofensiva de tanques ucranianos había avanzado decenas de kilómetros a lo largo de la orilla occidental del río, recuperando una serie de pueblos en el camino. El avance es un reflejo de los recientes éxitos ucranianos en el este que han dado un giro a la guerra contra Rusia, incluso cuando Moscú ha tratado de elevar la apuesta anexionando territorio, ordenando la movilización y amenazando con represalias nucleares. La información es tensa, digámoslo así, porque si hubo avances, admitió Vladimir Saldo, el líder instalado por Rusia en las partes ocupadas de la provincia ucraniana de Kherson, a la televisión estatal rusa. Hay un asentamiento llamado Dushani, justo a lo largo del río Dnipro, y justo ahí en esa región hubo un avance. Hay un asentamiento que están ocupados por las fuerzas ucranianas, dijo. Dushani está a unos 40 kilómetros al sur de donde se encontraba el frente apenas un día antes, lo que indica uno de los avances más rápidos de la guerra y con mucho el más rápido en el sur, donde las fuerzas rusas se habían atrincharado en posiciones muy reforzadas a lo largo de una línea de frente principalmente estática desde las primeras semanas de la invasión. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.